El alcalde del municipio de Barichara, Alfonso Rodríguez Patiño, durante la participación que tuvo en la reunión con los líderes gubernamentales de la región, mencionó que el plan de conectividad seguirá avanzando en la búsqueda del desarrollo turístico para la provincia de Guanentá. Sí señor, hoy tenemos que hablar de ese tema muy importante, creo que hoy no podemos hablar solamente del turismo de Barichara, sino del turismo de la región. Hoy tenemos que conectar todos estos municipios, los 18 municipios de la región guarentina, para que hablemos un mismo lenguaje frente al turismo. Creo que es el futuro de la economía de nuestros pueblos. Es así como se llevará a cabo la pavimentación entre la vía de Zapatoca y Barichara, debido a la gestión y el trabajo mancomunado entre la gobernación de Santander y la presidencia de la República, ya que esto será lo que permita el negocio de la región, dando importancia a los turistas, pero sobre todo, fortaleciendo la economía de la población. Bueno, es una noticia que nos dio el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, hace unos días, donde nos cuenta que fruto de su trabajo y su gestión con la presidencia de la República, hay un interés muy importante de parte del presidente Iván Duque, igual por este trabajo que hace nuestro gobernador, de que se intervenga la vía Zapatoca-Barichara. Es una vía de difícil acceso, es una vía que se mantiene en mal estado, pero que esta vía pavimentada estaríamos hablando de conectar prácticamente Zapatoca, Betulia, San Vicente, Galán, La Fuente y Barichara en un podio turístico muy importante para esta región. La provincia está comprometida en la apuesta de la reactivación turística y fortalecimiento de la misma, creyendo firmemente en que allí estará el sostenimiento de los municipios.